¡Suscríbete al canal! ¿Cuál es el motivo de inspiración? ¿Cuál es el motivo para empoderar a la mujer? ¿Para sentirnos orgullosas? Irina Baeva asegura que la gente no la quiere por ser rubia de ojos azules. La actriz de nacionalidad rusa pidió romper prejuicios que catalogan a las mujeres y señala que los recientes comentarios y acciones en su contra se deben a su aspecto físico. Ante estas declaraciones, Laura Bozzo no se pudo quedar callada. Entre muchas otras cosas, Bozzo llama rompehogares a Irina Baeva y la tacha de denigrar a la mujer. Pero, empecemos por el principio. De ser mujeres y de luchar sin depender de ningún hombre y salir adelante. ¿Cuál es la inspiración, Irina? ¿Cuál? ¿El haberte metido y haber destruido una familia? Recientemente, la novia de Gabriel Soto compartió un video a través del cual expuso las razones por las que en ocasiones se ha sentido decepcionada e incluso recientemente intentó dar una conferencia de empoderamiento femenino al cual finalmente no fue requerida y en su lugar seleccionaron a otra actriz. La actriz, por medio de su cuenta de Instagram, pidió romper prejuicios que catalogan a las mujeres por su físico y es que subió un video en donde se ve a un conductor hablando de ella de una manera que asegura que por ser rubia y de ojos azules no refleja la situación de otras mujeres que han sufrido en la vida. Como te mencionamos, esto debido a que la semana pasada le fue cancelada su participación como ponente en un evento a favor del empoderamiento, entre otros rubros de la mujer debido a los malos comentarios que le propinaron en redes sociales tras haber anunciado esto. El mensaje que quieres ayudar a las otras mujeres viene de otro tipo de mujeres, de otro tipo que han tenido otro tipo de vida mucho más difícil que la ella. La realidad de nuestro mundo no es ella, la realidad de nuestro mundo es cuando vas a la calle y ves la realidad. Y esas mujeres que salen de la calle y son exitosas son las que tienen la fuerza para empoderar a otras. Irina hizo un... Al Laura Bozzo ser interrogada sobre las verdaderas razones de lo sucedido, la polémica presentadora arremetió contra la actriz de origen ruso, Irina Baeba, al afirmar que no es una digna representante de empoderamiento y feminismo y acusándola de romper hogares. Bozzo siguió repitiendo que no se sentía representada por la pareja de Gabriel Soto, con quien inició una relación en medio de rumores de una infidelidad. Serás hermosa, serás preciosa, serás maravillosa, pero a nosotros no nos inspiras. A mí me denigras como mujer porque yo considero que una mujer debe amarse lo suficiente para hacerse respetar y jamás destruir una familia, porque nadie es feliz en la desgracia ajena. Agregó... Irina, dentro de esta sociedad es una rubia, físicamente muy atractiva, de ojos azules. Entonces ese no es el prototipo de mujer que ha roto barreras para otras mujeres. Ese no es la mujer, no es, por mucho que queramos pretender que sí. Tú no eres inspiración para ninguna mujer. Yo considero que una mujer debe amarse lo suficiente para hacerse respetar y jamás destruir una familia, porque nadie es feliz en la desgracia ajena. Culminó Laura Bozzo. Las opiniones de Laura provocaron diversas reacciones por parte de los usuarios de Instagram, red social en la que se publicaron las opiniones de la conductora acerca de Irina Baeva y que generó más de mil comentarios. Cuéntanos tú qué piensas. No olvides darle like, activar la campanita y suscribirte al canal.